Música Madre mía, madre mía, llego tarde, llego tarde en el trabajo Primer día de trabajo, llego tarde, Dios mío, llego tarde Madre mía, este regreso a la ciudad me está afectando Necesito hacer ejercicio, necesito comer Tengo sed Madre mía, todo está de mal en peor Pero bueno Trabajo Jefe, no se enoje conmigo, espérenme tantito Gracias jefe Cuidaré su camión, no se preocupe No se preocupe Madre mía No tengo licencia, no sé ni cómo me contrataron, eh No tengo ni la menor idea de cómo me contrataron ¿Paso? Eh, sí paso ¿Paso? Sí, vámonos A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gustan cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Cállese señora, cállese Cállese Tenga, tenga Ok, vamos al hospital Madre mía, tengo que sacar la licencia Tengo que comprar mi departamento Ok, tranquilo Todo tranquilo ¿Qué? ¿Es navidad? Madre mía, el encierro me afecta, eh El encierro me afecta Ok Ah Madre mía, tengo que abrir afuera Tengo que abrir la puerta de atrás Ok, a ver, ¿qué botón es? ¿Qué botón era? Creo que era este Ok ¿Era? ¡Sí! Ok ¿Qué te? ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad a todos! ¡Feliz navidad! Eh, hola señor Vengo a entregar un paquete Eh, ¿lo dejo aquí? Ok Ahí está señor, gracias ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¿Dónde estamos? Madre mía Ok Pues creo que es todo Ay, mi trabajo Mi trabajo A ver, el botón Dar la puerta trasera Esta Ok Siguiente destino Madre mía, tendré que estar un ratote así ¿Puedo entrar aquí? Buenas, buenas Buenas Buen día Buen día Buen día y deja el paquete que encargaron Ok Hasta luego Hasta luego Buen servicio Mucha gente A esta hora No va a haber mucha gente Como verán Somos seis en línea Porque son las seis de la mañana Yo pensé que era el único loco que Que iba a estar en línea Pero pues no Hay otros cinco locos Pero bueno chicos Bueno chicos ¿Cómo están? Soy Feri Pues estamos un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos Estamos en GTA V Roleplay Bienvenidos a la frontera Así chicos Sean bienvenidos a la frontera Este servidor Que es con whitelist Pero cuando son eventos Pues de México Se quita Por un día la whitelist Y puede entrar mucha gente Así que No sabrán Lo que he pasado Cuando se quita la whitelist Se llena O sea Caben como ciento y tantos de personas Y se llena como en ochenta personas Casi noventa Y ya les es una locura Muchísima gente Ahorita pues son las siete de la mañana No va a haber mucha gente Eh Pasa adelante En unas horas Va a haber Pues La mitad de las personas Va a haber cincuenta personas O setenta Así que Ahorita Me metí nada más para Hacer lo básico Que comprar comida Agua Este Un carro Licencia Ya que Pues no me van a estar molestando Mucho ahorita De que Asaltar Y todo eso Pero Eso es lo bueno Que me estén asaltando Que haya gente Así que Vamos a ver Que tal nos va En esta aventura En este Roleo Me faltan más una caja El concesionario El concesionario Cerramos la puerta Y nos vamos Lo que quiero hacer Es Sacar la licencia Cambiarme la ropa Porque tengo los brazos Buggeados Comprarme comida Agua Que me estoy muriendo Y ir a comprarme Una caña Pero eso Yo lo dejaría En el siguiente Episodio Ya que Ya saben Que me encanta Pescar En todos los juegos Y en la vida real Me encanta pescar Así que Si en cualquier juego Se puede pescar Voy a aprovechar A pescar Está clarísimo Y Creo que El de la pesca Se puede tomar Como trabajo Y como hobby Porque En la De los trabajos No viene Pesca como tal Así que Tienes que ir A comprar La caña De pescar Y tienes que Comprar Los cebos Para los peces Para que piquen Así que Es un rollo La pesca Es un rollo También está la minería Ser leñador Leñador está bueno Pero necesitas un vehículo Y bueno Tengo licencia Así que Como rayos Voy a tener un vehículo Sin licencia También No puedo ver Los catálogos De los vehículos No puedo ver Que Que vehículo Me alcanza Porque dice Que no tengo licencia Y al no tener licencia No te deja ver Los vehículos Ok Vamos a dejar El paquete aquí Vamos a tratar De abrir El concesionario Abajo a la izquierda No tienes licencia De conducir Así que Pues no hay licencia No hay vehículo Y no puedes ver Los vehículos Así que Vamos a sacar La licencia Voy a cerrar La puerta De mi camioncito Ya terminamos La jornada Se acabó Ah Tengo que enseñarles Algo muy gracioso Que la verdad Me pareció Interesante Bueno Bueno Es que No quiero decir Que interesante Porque cuando Lo sepan Van a decir Perguero Fernando Que te esta pasando Quien eres Que te hizo El encierro Ahorita se los voy a enseñar Este Tengo que guardar El camion Voy a sacar Otro camion Y asi Para estarnos Moviendo Ok Asi se regenera La gasolina Y asi se regenera Mi trabajo Cinco mil Terminamos Lo ponemos otra vez Voy a guardar dinero Voy a dejarme con Mil Porque ya esta entrando Un poco mas de gente Ya esta socializando Un poco mas Lo bueno que hice La introduccion Ahorita Debe ser mejor Pero pues Tenia que irme lejos Y pues La verdad No tengo vehiculo Y no hay taxistas Asi que Vamos a dejar Con tengo cinco mil A ver Cuatro Cero cincuenta y cuatro Ahi esta Tengo con mil Exactos Asi que Vamonos Vamonos Por la Licencia No primero vamos a la ropa Ok Vamos a cambiarnos de ropa Ok Tengo que ir al hospital Ok Ahorita el trabajo No me importa mucho Porque Quiero cambiarme de ropa Vamos a aprovechar Que tengo el camion Vamos Para acá atrás Ok Para acá atrás Lo siento jefe Bueno jefe No vas a ver Si este trabajando No Los paquetes Me los voy a quedar yo Capaz es un play 5 Y me lo quedo Bueno me van a despedir Verdad Pero Pero bueno Hay que ir al hospital No lo olvido Hay que ir al hospital Ok Vamos a la tienda de ropa Vamos a cambiarnos Un poco La ropa Vamos a hacer el Fernando Hakuna Matata Oficial Tengo que recordar Donde estaba El conjunto ese Tengo que cambiarme Los brazos Están buggeados Por aquí No Perfecto Vuelta en u Indebida Obviamente Aquí Estaciono aquí No se como cerrar El vehículo Así que Se queda Uy como que de Bien papucho Bien papucho Mira todo de adidas Todo de adidas Obviamente Mira mira Uy papá Uy papá Este es tu Estafeta O tu adidas Ah no verdad Nada que ver Nada que ver Ok Ahora vamos al peluquero Vamos a cambiarnos Un poquito Ok El peluquero Está Aquí atrás El peluquero Está aquí atrás Ok Vamos Atrás Vamos a Ponernos Retoque En el cabello Ok Vamos a ponernos Podemos ponernos Más rubios O podemos ponernos El cabello Naranja Es que el color naranja Me gusta muchísimo Y con el color naranja Pues Resaltaría más ¿No? O sea Sería mi toque O puedo ponerme La barba naranja No 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 Bueno vamos a ver Vamos a ver Madre mía No me gusta No me gusta La barba La barba todavía Pero Ah va a quedar Un rato así Va a quedar Un rato así No me ha quitado Los lentes Iría a comprar Puedo comprar ¿Qué es esto? ¿Por aquí? Creo que sí Ojalá sea un oxo La verdad No sé Que sea ahí Pero espero Sea una tiendita Y que sea un oxo No sé Quiero ver un oxo aquí No sé No va a ser un oxo Pero Ojalá White widow Marihuana Gallo de moto No yo no quiero eso Yo no quiero eso Ah mira aquí está Agua Sandwich Vamos a comprar Sandwich Vamos a comprar Brota el agua Agua De agua Perfecto Eh Ok No sé por qué No 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 Consumen eso Muy malo No sé mal Reverbíden ahí Fernando Hakuna Matata Madre mía Qué hermoso La frontera El F2 Es mi inventario Madre mía Uy está bien delicioso Ok Aquí Eh Arrastro aquí Como Ok Aquí Toma agua Ok Espera ese es mi inventario ¿Estoy bien? Yo la derecha No Necesito más comida Más comida Es agua Me siento yo casi aguanto Ok Vámonos Ya comimos Ya tomamos agua Ahora Sigue Las licencias Las licencias Es hasta acá Vamos a sacar la licencia Porque en teoría No debería estar manejando Sin licencia Y no debería estar Haciendo Nada Sin licencia Tendría que estar En bicicleta A no ser que me pidan La licencia De la bicicleta Pero pues No hay licencias Para bicicleta No No tiene sentido Bien Vamos aquí a la izquierda Pasar una vuelta En U Aquí En U Perfecto Entramos No sé cuánto costará Para hacer el examen Así que Tengo la menor idea 500 Ah bueno Puedo hacerlo Menos 200 No pasa nada Son devueltos Si fallas el examen Ok Comenzamos Si vas a 80 km por hora Y te aproximas A una zona residencial Debes Frenas Mantienes tu velocidad Mantienes tu velocidad Si no pasas otros vehículos Es que es una zona residencial Mantienes tu velocidad No Frenas Es que frenar Es detenerse O sea que Mantienes tu velocidad Entonces Quien te pregunta Cuando sea superado Por otro vehículo Es importante No Acelerar Usted está conduciendo Una carretera Que indica una velocidad Máxima de 120 Pero la mayoría De los traficantes Conducen a 125 Por lo que no debe Conducir más rápido Que 120 Bueno En teoría No puedes conducir Puedes conducir A más de 10 km más No pasa nada Pero bueno Vamos a ponerle 120 Un petón tiene señal De no cruzar ¿Qué haces? Continúas Porque lo de los semáforos Verde ¿Cuál es la tasa de alcohol En sangre máxima? Este no me pregunten ¿Cómo la sé? Pero bueno Antes de cada cambio de carril Debes mirar tus espejos Retrovisores Señalar tus movimientos Bueno es que tienes que hacer Todas las anteriores ¿Cuándo puedes continuar Conduciendo en un semáforo? En verde Sin prioridad De señal ¿Cuál es la velocidad máxima? En la vía La Son En la vía ¿Cuál vía? Pero pues casi siempre son Es que no sé Qué viable Pero vamos a ponerles Se está girando A la derecha En un semáforo Pero ve un cruce De peatones Con un peatón ¿Qué hace? Esperas mientras El peatón cruza Lo que está permitido Al pasar por otro vehículo Conduce por el lado opuesto De la carretera Buen trabajo Lo hiciste bien Durante el examen Puede cerrar la ventana Y por tu test de carretera Cerramos Aprobamos el test Felicitaciones ¿Y dónde hago el otro test? ¿Es aquí mismo? ¡Madre mía! Lo voy a ver Pobre Te voy a volver Pobre Bueno, esto lo saco en En nada Vamos a poner El examen de conducir Ok Ok, proseguimos No sé cómo poner aquí El crucero Así que Voy a Tener que ir despacio Voy a saltar esto Porque Se me va a hacer Eterno Ok Había que rolear Como si estuviera cruzando Un peatón Pero pues De nada Este carrito está bueno No sé cómo poner Para que Sea velocidad crucero Voy a poner Que acaban todas las manos No, no tengo idea Pues se me está acabando La gasolina ¿Qué hago? Tan rápido Voy bien Importante No chocar Y no cruzar El límite De velocidad ¿Ok? Ok, vamos bien Todo correcto Todo tranquilo No, no, no Ah, ya lo pasé Bueno, un error No pasa nada No pasa nada No sé en qué momento Lo pasé Si yo iba Si yo seguía igual El problema Es la gasolina O sea Si se me queda parado El coche ¿Qué hago? Tengo miedo Tengo miedo La gasolina De papá La gasolina La gasolina Se me está acabando Se me está acabando ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Voy a acelerar ¿Cómo me dan un vehículo Sin gasolina Por favor Estoy entrando En una zona residencial Así que Voy a tener que Bajar la velocidad 50 No, no, no Voy a ir a 120 Hasta llegar Al siguiente punto ¿No? No No ¿Se me está acabando Sin gasolina? Quiero la gasolinera de allá No manches que me voy a quedar sin gasolina Es en serio Ya lo voy a venir Voy a quedar sin gasolina Madre mía Y no llego ni a la gasolinera ¿Puedo bajar? Me lo dejé por los tatuajes Me lo dejé por los tatuajes No inventes, en serio Me quedé sin gasolina en un examen Bueno, práctico O sea, es un examen Tienen que llenarme el tanque Madre mía No hay mecánico, ¿verdad? Policía, pero pues ¿Qué va a hacer? La policía no va a hacer nada El mecánico todavía te puede llenar el tanque Madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Conquiere una gasolinera A comprar gasolina Tengo menos dos mil setecientos de dinero No, no Todo muy mal Todo muy mal No tengo ni resistencia de correr Necesito hacer ejercicio Madre mía Dime que venden bidones Por favor Dime que venden bidones ¿Está? ¿Venden bidones? Un suficiente dinero A ver ¿Dónde está un Madre mía Es que no puedo sacar dinero ¿Qué hago? No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Cerca no estás Está bien lejos Están bien lejos O sea Vamos a ver Un vehículo así Por favor ¿Puedo empujarlo? Siquiera me di cuenta Si podía empujarlo No puedo empujarlo Y así me lo llevo ¿Quién el carro? Capaz ya ni el carro está Pum, pam, pam Pum, pam Eh, yo hacía parkour Antes A ver si puedo empujarlo Eh, no creo poder empujarlo Bueno, no sé Que he tenido Que puedo empujar El camión Obviamente no se puede empujar ¿Puedo empujarlo? ¿O no se puede? No, se va a poder empujar No, no, no Me quiero subir Perdón, perdón Se va a poder Ay Me desmayé Madre mía ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué me metí? Solo porque el carro No tiene gasolina No, aquí no hay cajeros No, no hay nada cerca El de los tatuadores No creo que tenga Para cajero La tienda Pero no sé si tenga cajero Es que la más cercana Está hasta acá O sea, este es el cajero Más cercano Hay un taxi Hay un taxi Ay, pues no puedo pagarle No puedo pagar No tengo dinero Hay un taxi Y me falta mucho recorrido Y si regreso Le pido ayuda Que me lleve al cajero Ah, la madre es que Sí, es lo que Es lo que voy a tener que hacer Voy a tener que Llamarle al taxista Decirle que me lleve a Ah, no Me lo quieren ganar Acación Madre mía Vamos a ver si llega el Taxi Que tiene que llegar por ahí Madre mía Un mecánico también me salvaría Pero no hay mecánicos Eh ¿Quién es este vato? Madre, le mando ubicación Pero o sea Lo de mando ubicación Fue un roleo compañero Le tiene que llegar el mensaje Madre mía Madre mía Madre mía Qué día, eh Qué día O para mandarle una ubicación Es que En teoría le tiene que llegar ¿No? Le tiene que llegar la Ubicación Vamos a sacar 5 O 700 De regreso Madre mía Todo porque el taxista No vino por nosotros, eh ¿Por un bidón? Madre mía Gracias Gracias Bidón de gasolina Madre mía Madre mía Córrele, córrele Ya voy, carrito Ya voy Espérame No Todo por Todo porque me quedé sin gasolina Todo porque me quedé sin gasolina Madre mía Sería graciosísimo Que no estuviera el vehículo ¿Dónde está el vehículo? No está Ah, no Ay, sí está Sí está Ay Dije que sería gracioso Pero la verdad No me pareció nada gracioso Ya voy Ya voy Espera, espera Espérame Madre mía Bueno, el bidón cuesta 350 No está nada caro No está nada caro Llego Ya llego Espérame Espérame Lo tiene para rellenar Madre mía Madre mía Llenar Esta madre mía Uh Esto tarde, ¿eh? ¿Cuánto tarde? Está 50 por Bueno, no se llena el completo No se lleno completamente Pero Creo que me alcanza, ¿eh? Para llegar Madre mía Ok, puedo proseguir con mi examen Gracias Después de Bastante Pobre taxista No me quiso ayudar Pobre taxista ese Estoy enojado con los taxistas Bueno, con ese Tengo dos fallas Una La primer falla No me di cuenta De cómo superé La velocidad La verdad La segunda falla La superé Porque me estaba quedando Sin gasolina Así que No tengo que hacer Otras Tres fallas Creo que Hacían falta para Fallar el examen Se imaginan que haga Tres fallas Después de todo lo que pasé De que no me aprueben Después de que no me aprueben Por hacer todo esto No, no, no Me aviento del puente Me aviento del puente Voy por survival Crevis No ya voy a llegar O sea, solo me faltaba Esta vueltita Solo me faltaba Esta vuelta Y terminaba el examen Me quedo sin gasolina Excelente Vamos a ver ¿No va a llegar? Va a llegar Falta mucho Has aprobado Madre mía Todo lo que pasé Para aprobar este examen Todo lo que pasé Para aprobar este examen Ah Ya no sé ni Ya no sé ni Qué va a ser después Ya no sé ni Ah, vamos a Ay, no Bueno, vamos a checar Los vehículos Este Es hasta acá Es más Ah, les voy a mostrar De una vez De una vez Eso es lo que Quería mostrar Ah Lo que queríamos hacer Era esto Ah, es que Me pareció Interesante No sé cómo funcione No lo he probado Pero me pareció muy gracioso Y Ok Hablamos con este señor de aquí Con el cholo Con el cholo mayor Persona de ella Para llamar a Profesionamos, eh Y aquí están Ok Y las ordenamos Y Cosa que no vamos a hacer Hoy Porque No sé No nos danimos Ok Vamos para La derecha Todo derecho Ok Para acá Todo derecho Y vamos a ver Si nos alcanza Para un carro Tenemos 71 mil Bueno 74 mil Más o menos Yo no entraría Por el estacionamiento Yo entraría Por esta puerta Puerta Watch Benefactor Vamos a ver cuánto Están los vehículos Si Ya tengo licencia Gracias A ver Puedo comprarme un bocho Puedo comprarme un bocho Eh Compactos El bocho me alcanza ¿Quiere Redline? No sé cual sea Me alcanza El alfa El alfa Es 15 mil Este me alcanza También El Mazda ¿Me alcanza Un Mazda? ¿En serio? 3, 2, 3 Mazda me alcanza El Honda Ah Pero es una cuatrimoto No es Ah El Mazda Este Esta El Mazda Sports También me alcanza Eh Vamos a ver Que más me puede Vamos a ver Si sigo trabajando Me alcanzaría Si Uy Para empezar Este no está mal El Mini Cooper Me alcanza Cooper Mi Cooper Está muy barato El Cooper Está muy Uy El alfa El alfa Este me gusta muchísimo Este me gusta muchísimo El porch Vamos a comprar el alfa 75 mil 75 mil No hay cajero aquí Debería haber cajero aquí Debería haber cajero aquí 74 mil No me alcanza Así que Vamos a tener que hacer un trabajo Y ya me alcanzaría Porque me pagan Porque me pagan Mil Ciento y tantos Nueve Novecientos Ochocientos Mil quinientos Así que No me faltaría mucho Para Que me alcanzara el alfa Así que Vamos a hacer un trabajo Vamos a hacer un trabajo Y compramos el vehículo O lo podemos comprar En el capítulo siguiente Así que Madre mía Por mil O sea Solo porque Me gasté en el bidón Me gasté en el bidón Me gasté en la ropa Y todo eso No me alcanza Para el carro Pero si no Si me alcanzaría Y para el alfa O sea Para el alfa Es una pasada Así que Aquí A nuestro trabajo Voy a empezar a trabajar Pero En el siguiente capítulo Chicos Así que Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Que en la ciudad no lo están Y nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Un saludo Cuídense Chao Es todo diferente Todo 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 Todo